Antes de la muerte de los compañeros, no está la imprudencia que a veces nos quieren achacar a las víctimas. Atrás de la muerte y enfermedad de nuestros compañeros está el negocio. Atrás de la inseguridad laboral está la ganancia y la rentabilidad de empresas que como las ART siguen siendo defendidas como continuadoras de las políticas de los 90 aún en la actualidad por los gobiernos de turno. 11 de las 24 empresas que participan de este negocio están dentro de las 1.000 empresas más importantes del país y 3 están dentro de las 200 firmas más importantes de la Argentina. Los accidentes de trabajo son sólo culpables del 19% de las muertes por malas condiciones de trabajo. El 81% es enfermedad laboral, enfermedad adquirida por las malas condiciones de trabajo. En realidad los trabajadores que están cubiertos hoy son 8.490.000 trabajadores sobre una realidad en donde estamos en torno a los 16.500.000 que componen la fuerza laboral de la Argentina. Es decir que la cobertura está en el orden del 51% del total. 300 delegados y delegadas de la CTA convocados por Jorge, por el equipo de Córdoba, el equipo de Ate, por Guillermo Díaz de la UOM de Villa, por el observatorio jurídico encabezado por Horacio, que convocaron 300 delegados en el anfiteatro de la UOM Villa Construcción para discutir este proyecto. Comenzar a avanzar en la discusión de la Construcción. En la central hemos venido denunciando permanentemente la manera en que se producían las discapacidades. La fundamental es el hambre. El hambre es la que provoca daños irreparables en las personas, en los niños, fundamentalmente, y al no estar alimentados adecuadamente, pierden células que son las que después van a actuar en los procesos cognitivos y que tienen que ver con el desarrollo de las personas. Si hay algo que demuestra que el debate que nosotros llevamos en las elecciones de la CTA no era el debate de kirchnerismo-antikirchnerismo, sino autonomía o no de los factores de poder, es este proyecto. Porque justamente la parálisis que tuvo durante cuatro años nuestra CTA en el aspecto de salud laboral tenía que ver con que nosotros no teníamos los controles de esta Secretaría y que concretamente se nos quería meter por la ventana un proyecto acomodaticio para quienes desde la CGT hoy comparten, como decía Víctor, el negocio de las ART y donde a través de un gatopardismo no se modificase en absoluto este régimen nefasto que estamos heredando en los 90. Entonces es bueno recuperar la memoria y decir que en aquel tiempo cuando se planteaba el tema no solo de la privatización de YPF, sino también del sistema de la seguridad social hubo quienes resistimos y peleamos para que esto no ocurriera y también peleamos para que no existiera esta ley actual de ley de riesgo de trabajo que son las ART. El señor conoce su lugar de trabajo, son los propios compañeros y fueron los que le fueron poniendo letra a esto a lo largo de muchísimos, a lo largo de muchos años. Pero desde el año 2008 la cobertura no crece. Es decir que tal cual está planteado el esquema, la capacidad de cubrir al conjunto de los trabajadores es absolutamente imposible. Y justamente nuestro triunfo en la selección el 23 de septiembre permitieron que este debate pusiera las cosas en su lugar. Pusiera el término de la construcción de la autonomía de los trabajadores también en el aspecto de la salud y la seguridad en el trabajo como un eje central. Que ya se demostró internacionalmente que si yo pongo un fajo de billetes acá eso no se reproduce solo. Hace falta alguien que labure para que eso se reproduzca. Entonces a los laburantes y a las laburantas hay que cuidarla. Y ese es el rol del Estado, por eso nosotros queremos derogar la ley de ART. Y hoy estamos lanzando para que haya debate ahí adentro, quilombo afuera. Porque si no hay quilombo afuera no va a haber ley ni va a haber debate adentro para realmente terminar con el negocio y la muerte. Creo que aparte hay que ayudar con la movilización de nuestra central. Por eso el 8 de junio vamos al paro nacional. Porque entre otras cosas vamos al paro nacional para que se derogue esta ley de ART y para que se apruebe este proyecto de ley. Por esa razón estamos.